¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu mamá, como tu mamá? ¿Cómo serás un niño loco apasionado como tu papá, como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Qué es mi amor verdadero? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu mamá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? ¿Cómo serás una niña hermosa y dulce como tu papá? Gracias.